de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra. Son las seis de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, sucedidos hoy, viernes 22 de marzo, así que no se vaya porque comenzamos. Fórmula Noticias, con Juan Becerra. Fórmula Noticias, con Juan Becerra. Gobernadora Samuel García, durante la disputa de noviembre pasado con el Congreso Estatal para designar a un mandatario interino. Le comento que esta suspensión es una medida cautelar que no prejuzga sobre la responsabilidad del juez, quien podría ser destituido por irregularidades que se le imputan al haber tramitado un amparo promovido por Javier Navarro Velasco, secretario de Gobierno del Estado y subalterno de Samuel García, quien entonces aspiraba a ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Desde Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente López Obrador calificó como tendenciosa esta decisión del Consejo de la Judicatura Federal. Fíjese lo tendencioso de la actitud del Poder Judicial. Yo no pertenezco como es de dominio público a ese partido a que pertenece el gobernador de Nuevo León, pero considero que es un abuso, un descaro el Poder Judicial al servicio del bloque conservador. Al menos 50 personas integrantes de 8 familias fueron secuestradas hoy en Culiacán, en Sinaloa. Sobre sus lamentables hechos, el gobernador Rubén Mochamoya dijo que son cosas que lamentablemente ocurren, pero que la autoridad no se encuentra superada, esto dijo. Que no tengan miedo, son cosas que lamentablemente ocurren, que nosotros, que hay autoridad, la autoridad no está de ninguna manera rebasada y estamos hablando del cimiento. Se va a hacer todo lo posible para encontrarla. Sí, claro, en eso andamos ya. José Gabriel Pelayo, activista por el medio ambiente, fue reportado como desaparecido. Hoy la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán emitió una ficha para dar con su paradero. Más adelante hablaremos con Yulisa Pelayo, hija del ambientalista. Kate Middleton ha sido diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapia. Y así lo reveló en un video. La princesa de Gales, el día de hoy, se enteró de su diagnóstico después de someterse a una cirugía abdominal. Indicó que la cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. En enero me sometí a una importante cirugía abdominal, en Londres, y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales, dijo la princesa. Más adelante estará con nosotros el doctor Hugo López-Gatell, quien nos hablará sobre sus nuevas responsabilidades en el gobierno federal, en qué consisten, en qué colaborará. De eso hablaremos con él también al regresar. Le tendremos el reporte vial para todas aquellas personas que van a aprovechar las vacaciones y saldrán. ¿Cómo están los accesos carreteros y las salidas? Volvemos. ¡Gracias! 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 Verán de jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes. Nunca has vivido una noche así. Cabaret, una nueva y deslumbrante producción inmersiva de uno de los musicales. Son las seis de la tarde con ocho minutos. Gracias por continuar con nosotros. Inician ya formalmente las vacaciones, el periodo vacacional de Semana Santa. tiene planeado salir por carretera el día de hoy a los muchos destinos en los que se pueden disfrutar estos días de azueto, pues todo en cuenta que puede haber afectaciones en las salidas carreteras, Diego Tufiño, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país muy buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Radio Fórmula, es un placer informarle de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad, iniciamos con el S1 Norte, el S1 mantiene asentamientos con semáforos del S1 Poniente con dirección hacia la avenida San Francisco de la Unión circuito con carga que no deja de avanzar del S3 Poniente con dirección hacia la avenida San Cosme Avenida Eduardo Molina mantiene asentamientos con semáforos del S3 Norte con dirección hacia el S5 Norte y en las carreteras le comentamos que incrementa el aforo vehicular en viaducto total para que avenida San Fernando y para que se dirija a la autopista México-Unavaca por otro lado, la autopista México-Puebla mantiene buen avance del S1 de la Concordia con dirección hacia el S4 Norte y para quien se dirige a la autopista México-Toluca encontrará rezagos vehiculares sobre avenidas Constituyentes desde anillo periférico misma condición presenta la avenida de los insurgentes a partir del S4 Norte y para quien se dirige a la autopista México-Pachuca le comentamos que se mantiene cerrada la circulación de avenida Universidad a la altura de Vita Lecho Robles por presencia de manifestantes como alternativa vial usted puede publicar avenida de los insurgentes para esta y más información a través de la red social arrobao vial hasta que reporte por parte del Centro de Internación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Gracias oficial Diego Tufiño nos enlazamos contigo en una hora para conocer cómo va el avance de la vialidad en la Ciudad de México y bueno vamos con temas internacionales lamentablemente se lo decía se registró un ataque en Rusia al menos 40 personas murieron más de un centenar resultaron heridas en un tiroteo ocurrido hoy en la sala de conciertos Krokut City Hall esto a las afueras de Moscú bueno el grupo islamista Estado Islámico se adjudicó este ataque perpetrado por hombres armados en el Krokut City Hall y es el reporte que tenemos a la agencia F al menos 40 muertos y 100 heridos en un tiroteo en una sala de conciertos en Moscú es lo que ha ocurrido este viernes en un centro comercial en las afueras de la capital rusa según ha informado el Servicio Federal de Seguridad que ha calificado el ataque de terrorista el grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado el ataque según la agencia AMAK órgano de propaganda de la organización lo han anunciado en un escueto comunicado que no ofreció más detalles de este ataque que se ha convertido en uno de los más graves por número de víctimas de los registrados en Moscú en los últimos 20 años según las autoridades de la región de Moscú más de una veintena de heridos han tenido que ser hospitalizados cuatro de ellos en estado grave según el Servicio Federal de Seguridad el ataque fue perpetrado por un grupo de hombres con armas automáticas en la ciudad de Krasnogorsk en las imágenes grabadas por testigos se ve a varios hombres disparando contra la gente a su entrada en el centro comercial y a los cuerpos de varias víctimas yaciendo en el suelo según canales de Telegram en el momento del ataque en la sala de conciertos podrían encontrarse hasta 6.200 personas además los servicios de bomberos continúan intentando extinguir con la ayuda de medios aéreos el incendio que se declaró en el edificio tras el ataque terrorista y que ha provocado el desplome de parte del tejado el Ministerio de Exteriores de Rusia llamó a la comunidad internacional a condenar el ataque declarado como atentado terrorista por el comité de instrucción que investiga el suceso en Moscú se han suspendido todas las actividades masivas previstas para el fin de semana y las autoridades han extremado la seguridad en los aeropuertos internacionales en previsión de nuevos ataques talia ishan internacionalista te saludo con muchísimo gusto muy buenas tardes como estas hola querido Juan muy bien gracias y tu pues alarmado por esta situación en Moscú muy cerca de Moscú en Rusia este ataque al cual bueno se adjudica el grupo islamista estado islámico el ataque en si tiene muchísimos puntos de vista pero lo que hay alrededor de la comisión de este atentado me parece que tiene más talia si la verdad es que es una noticia muy muy alarmante porque incluso en las últimas décadas de Rusia a pesar de que Rusia haya estado involucrada en diferentes conflictos sea de manera directa o indirecta no se ha observado este nivel de ataque la última vez que fuimos esos tipos de ataques terroristas de nivel explícito fue durante la segunda guerra de Checheña en el año 2002 particularmente por ejemplo el incidente de Nordost y ahorita igual estamos hablando de un centro comercial incluso una sala de conciertos en Corpus Hall y pues la verdad es que muchas personas inacentes se murieron y lo que uno uno empieza a pensar es lo siguiente pues posterior a unas elecciones que si al parecer de fuera fueron como muy muy fluidos que fueron como de una manera como muy muy claras hablando de porcentajes ahora bien esto pasa y justo pasa eso posterior a todos los discursos de Macron que según querían querían arrancar con más pasos beligerentes en contra de Rusia que pase esto yo creo que de verdad es algo que va a desestabilizar a Rusia a nivel doméstico y que un país se desestabilice a nivel doméstico puede llevar a algunas políticas públicas todavía más radicales tomando en consideración que Rusia ya está en una guerra entonces Rusia ya tiene muchos enemigos Juan y ahorita dicen que es Estado Islámico y la verdad es que ni siquiera sabemos cuál es el mensaje pero al parecer el mensaje sí fue terrorizar al pueblo y llevar una inestabilidad y eso puede eventualmente cambiar la agenda y prioridades de la política interior rusa a ver esta es que yo recuerde la tercera ocasión en la que podemos hablar de ataques de terroristas islámicos contra Rusia la primera fue con los talibanes contra la URSS en Afganistán en la década de los 80 y luego no hay que desestimar no es un dato frívolo el que voy a hacer hasta película de Rambo hubo al respecto donde los glorificaran no sé si tú te acuerdas la segunda fue ISIS en Siria en el año 2010 en lo que fue llamado la primavera árabe y esta es la tercera ahora ¿quién está o quién siempre ha estado detrás de los talibanes? yo te pregunto pues la verdad es que Estados Unidos ha estado atrás de talibanes eso es lo que podemos especular pero también es difícil aquí como decir como identificar de una manera homogénea qué tipos de grandes potencias están metiendo sus manos cuando pasan estos tipos de incidentes porque es multifacético Juan ¿quiénes los financian? por otro lado ¿quiénes son los que lideran estos grupos? ¿quiénes son los que están negociando debajo de agua con estos tipos de grupos? lo que sabemos es que Rusia sí tiene muchos enemigos y muchos adversarios actualmente otro dato es que Putin acabó de ganar y el mundo occidental no ha podido decir nada en contra ahí están los enemigos Talia pero te pregunto ¿quiénes serían los amigos de Al Qaeda? ¿podríamos mencionar a las petroleras estadounidenses o incluso al departamento de estado? ¿qué pasa con Zelensky que no puede en este conflicto armado en contra de Rusia y Occidente no puede atacar de manera directa? ¿podríamos decir que hay una relación? sí definitivamente podemos mencionar a estas grandes empresas petroleras estadounidenses particularmente aparte hay otro dato muy sospechoso Estados Unidos enseguida dio una explicación diciendo que no es Ucrania y luego Zaharov Rusia por parte de la Federación Rusia dijeron de que oigan estadounidenses si ustedes entonces saben si Ucrania no cree cómo tienen acceso a esa información ustedes tienen que compartir esa información entonces claramente es un escenario muy sospechoso como tú me dices sin duda alguna es muy sospechoso Talia ¿qué podemos esperar en las próximas horas? desestabilidad lamentablemente desestabilidad a nivel doméstico que podría tener impactos a nivel continental Juan ¿qué podemos esperar como respuesta de Rusia a este ataque en su contra? La respuesta de Rusia debería de ser algo calmado debería de ser como primero recopilar información pero también se espera en estas ocasiones posterior al terrorismo que Rusia tome medidas cautelares o medidas antiterroristas y normalmente tienden a ser estas medidas como medidas estrictas medidas de prohibición de control de una presencia del Estado mucho más fuerte de lo normal ¿se va a blindar tú crees sitios estratégicos que están ubicados en Rusia por parte del gobierno para evitar otro ataque como el que sucedió el día de hoy? La verdad es que sí puede o sea nosotros no sabemos ahorita cómo va a estar actuando la inteligencia pero es muy alarmante saber que terrorismo es un fenómeno internacional y es imposible aislarnos de eso casi casi independientemente de que así tengamos enemigos o no porque ahorita surge otro actor si es ISIS entonces ¿con quiénes van a sentar a negociar? ¿con terroristas? ¿es casualidad que este ataque se da a días de la elección en Rusia? Yo pienso que no es casualidad yo pienso que es para desestabilizar ahorita la política doméstica ¿qué esperamos de la comunidad internacional talia sobre este ataque porque podemos ver que sucede en otros en otros países en otras regiones y la respuesta sería muy distinta compartir información es lo que estamos esperando y es lo que se tiene que esperar en situaciones así porque terrorismo es un fenómeno internacional a pesar de que Rusia tenga tantos enemigos o tenga tantas sanciones yo creo que ahora viene es el momento de que los países cooperen y ayudan en parte técnico de inteligencia talia pero quienes compartirían información pues no serían precisamente los presuntos aliados de estos terroristas pues luego uno nunca sabe quién es el aliado de quién lo correcto sería que compartan la información pero claramente lo dudo porque si ellos pueden decir claramente que no fue Ucrania ¿cómo lo saben? entonces a lo mejor saben algo o están mintiendo porque también es una guerra híbrida es una guerra híbrida a ver explícame eso es una guerra híbrida quiere decir que no es una guerra tradicional que involucra diferentes numerosos factores que pueden ser como los medios pueden ser los discursos políticos no es únicamente a través de armas sino es a través de muchos otros factores y ahorita lo que vamos a ver es que terrorismo también se está convirtiendo de ser un aparato de esta guerra regional que está en escalamiento y justo a Rusia le estaba viendo un poco más pragmático comparación del año pasado porque justo estamos hablando de un momento cuando Rusia está agarrando más territorio y al mismo tiempo se está abriendo más al diálogo y está pasando esto que va a desestabilizar muchísimo al político y también es posible que pasen estas cosas que Rusia tome una medida radical y allá es cuando países como Francia o Estados Unidos van a poder decir ah ahorita Rusia se puso loco entonces nosotros tenemos que intervenir a quien conviene nos calle el corte estamos pendiente pero seguimos hablando de este tema el domingo volvemos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yulisa. Gracias. 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 vía WhatsApp con mi mamá, fue a través de un mensaje donde ella le comentaba que ya salía de Cualcomán con destino a Morelia, él le deseó un buen viaje y fuera de eso ellos ya no tuvieron comunicación, la última vez que se le vio en persona fue por un conocido de él en el centro de Cualcomán, en la plaza principal del municipio, entre las 2 y las 3 de la tarde. Y a partir de ahí no sabe nada de tu papá, de José Gabriel Pelayo, ¿se ha comunicado con ustedes, algunas personas tienen noción de cuál podría ser su paradero, qué es lo que sucedió? Hasta el momento no tenemos ninguna pista de dónde puede estar, de quién lo pueda tener. ¿Las autoridades colaboran con ustedes? Sí, las autoridades han estado al tanto, ya se hizo la denuncia formal por desaparición, hemos estado presionando para que se lleve a cabo todo el proceso, ya han hecho búsqueda, han hecho operativos de búsqueda, han hecho la investigación en los últimos lugares que se vio, han solicitado algunas cámaras, no nos han dado acceso a estas cámaras, no nos han dado acceso a ningún registro digital que pudiera haber en... ¿Ustedes lo han solicitado el acceso a estos registros digitales o a imágenes de cámaras? A través de la fiscalía, les hemos pedido que se consulten estos espacios, no ha habido una respuesta pronta, nos dicen que están investigando, nos dicen que pues están llevando a cabo todas las medidas necesarias. ¿Algún indicio, Yulisa, que les hayan dado, algún indicio sobre la línea de investigación que estén siguiendo? La línea de investigación, pues prácticamente solo nos ha confirmado lo que nosotros ya sabemos, que son los lugares, los últimos lugares donde estuvo, y más allá de eso, no hay algo que de verdad nos haya ayudado o no sea fructífero para la investigación de parte de las autoridades. Yulisa, ¿tienes conocimiento de que tu padre haya recibido amenazas? No, él no ha recibido ninguna amenaza de ningún tipo, él era una persona respetada aquí en el municipio, en el municipio de Chimicuida, en el municipio de Cuacomal, y en lugares vecinos, siempre fue una persona respetada, nunca tuvo problemas con absolutamente nadie. Yulisa, nos solidarizamos contigo, estamos en comunicación y pendientes. Yulisa, nos solidarizamos contigo, yulisa, nos solidarizamos contigo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nunca esperan de jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes! ¡Nunca has vivido una noche así! ¡Cabaret! Una nueva y deslumbrante... Son las siete de la tarde con ocho minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que recibió, escuche, 24 mil preguntas para el primer debate presidencial que se va a llevar a cabo el próximo 7 de abril. Entonces, ¿iniciará la metodología técnica y científica para su depuración y entregar cuántas preguntas a la moderación? Se lo digo, 108. Son 108 preguntas. ¿Es correcto, Enrique Hernández, compañero? Es correcto, Juan. Para explicar un poco, la consejera y presidenta de esta comisión temporal de debate, Carla Humphrey, encabezó este acto protocolario, Juan, donde se detalla que del 20 de febrero al 21 de marzo se recibieron un registro de por lo menos 11 mil 133 y por el otro registro fueron 12 mil 867 preguntas o inquietudes de los mexicanos para totalizar 24 mil preguntas. Se destacó que los temas para el primer debate serán educación, salud, transparencia, combate a la corrupción, no discriminación y violencia contra las mujeres. Una vez entregadas las preguntas, esta etapa estará a cargo de Cigna Lab, quienes en los próximos 10 días harán la selección de preguntas y a través de una metodología debidamente aprobada, pues ahora sí que se van a entregar estas preguntas. Son 108 preguntas a los moderadores, quienes van a, ellos van a definir cuáles son las preguntas que se le van a hacer a los candidatos. Será una obligatoria y otras que van a ser ya las que ellos consideren y pues de esta forma esto se va a entregar el miércoles anterior al debate para que las personas moderadoras, como insisto, van a seleccionar estas preguntas. Por último hay que destacar que Carla Jompre confirmó que este debate se va, el primero se va a llevar a cabo justamente en el, en el salón de plenos del Instituto Nacional Electoral, justamente donde se encuentra la herradura de la democracia, Juan. Y se acaba de cumplir así. Enrique, te quería preguntar sobre el sorteo para designar quién va primero en el debate de las candidaturas, el orden de participación. Ah, pues justamente, pues se llevó, este sorteo será Claudia Schumann, quien va a ocupar la primera posición para participar en el debate del próximo 7 de abril, en segundo lugar será Jorge Álvarez Maynesi, en tercero, en participar será Xochitl Galvez. Y bueno, para definir la participación de los candidatos a la presidencia, de igual forma, los tres nombres de los candidatos fueron introducidos en igual número de esferas a una pecera de cristal, y en otra pecera fueron introducidos estas clasificaciones de C1, C2, C3, es decir, candidato 1, 2 y 3. La primera en salir fue este nombre de Claudia Schumann, luego ya como lo comentamos, Jorge Álvarez Maynesi y Xochitl Galvez, ellos van a tener, pese a esta posición de C1, C2, C3, sus van a tener movilidad durante los tres debates, o sea que no van a aparecer siempre en la misma posición, se van a ir rolando como ya se establece en una ficha que nos pasaron, que el primero, en el segundo va a ser el tercero, y el segundo, en la posición, en el segundo debate va a ser el tercero, así se van a ir moviendo los números, con el efectivo de que sea no siempre en la misma posición, primero van a aparecer sentados, eso también lo confirmaron, debido a un requisito que estableció una casa productora privada, que es la que se va a hacer cargo de transmitir los tres debates en esta primera etapa, sí de producirlos, y de justamente en esa primera etapa, que va a ser en la sede del Instituto Nacional Electoral también, pues se llevó a cabo este sorteo, donde justamente será el moderador 1 y 2, será el moderador 1, será Manuel López San Martín, y la moderadora número 2 será Denise Merker, quienes también serán los encargados de hacer esta selección. Nuestra compañera, nuestra compañera Denise, ahí moderando el debate, seguramente lo harán fantástico, y así esperamos, que no se hable del moderador después del debate, porque entonces eso quiso decir que algo malo sucedió en el debate, que se hable de las propuestas de las candidaturas, es lo que merecemos los ciudadanos, pues ahí está Enrique, completísima como siempre, tú nota la información, ya tenemos la cantidad de preguntas de redes sociales, ya las filtrarán, y ya tenemos el orden de participación de las candidaturas, abrazo fuerte, muy buena tarde. Igualmente, buenas tardes Juan. Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, qué gusto saludarte Hamlet, ¿cómo estás? Juan, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en Fórmula, y deseosos de que ya llegue el día del debate por la presidencia de la República. La moderación, por cierto, en el debate por la Ciudad de México me pareció muy buena, estuvieron tranquilos, no se metieron tanto los moderadores. No hablamos de los moderadores después, eso es bueno. Eso es maravilloso. Oye, lo que es más bueno es una iniciativa que van a presentar, me parece que iniciativa tuya, Hamlet. No, es del grupo parlamentario de Morena, tres diputadas de Morena la presentan, hoy se va a votar en algunos minutos. Para prohibir comisiones en el cobro de pagos por tarjetas bancarias y otros asuntos mercantiles que tienen que ver con esta relación tan necesaria como complicada, que puede ser la relación tarjetaviente o cuentaviente y su banco, luego se manchan con las comisiones, algunos, no todos. Esta está enfocada en que ni el establecimiento ni el banco cobren comisiones extraordinarias por utilizar la tarjeta. Seguramente les ha pasado que asisten a algún restaurante o algún establecimiento mercantil, quieren comprar algún producto o servicio, y hay un letrero que dice que si pagan con tarjeta de crédito les van a cargar 2.5% más, o 3% más, o 5% más, esos son los locales. Para que no existan estos cobros excesivos a los consumidores. Ah, me vas a pagar con tarjeta, bueno, entonces le cobro el 2% más, porque a mí el banco me cobra una comisión. Correcto. El banco cobra una comisión a quienes utilizan la terminal por utilizar justo plataforma y sistema que pertenece a los bancos, ¿no, Hamlet? El establecimiento es el que tiene que pagarlo, y además, en los propios términos y condiciones del contrato de las instituciones bancarias con los establecimientos mercantiles, establecen que los establecimientos no pueden cargar costos extraordinarios por utilizar las tarjetas, sino pues sería más fácil pagar con efectivo, y se trata de que existan mayores condiciones de seguridad para todos. Entonces, está este contrato que celebra el banco con el comercio, a través del cual está esta prestación de servicios, y establece que no puede aumentar los precios que tiene ahí en su catálogo por la utilización de la terminal. Ahora, Hamlet, después de la pandemia, pues ha incrementado enormemente la utilización de pagos a través de tarjeta, de pagos electrónicos. Antes pagábamos más en efectivo, después aprendimos a hacerla con estos instrumentos. Entonces, a ver, si ya está en el contrato, que no se puede llevar a cabo este sobrecobro, ¿para qué legislar al respecto? ¿No valdría más hacer valer lo estipulado en ese contrato? Sí, justo se le están dando facultades a la Profeco, para que en caso de que se apliquen estos métodos abusivos, puedan establecer una sanción económica al establecimiento. No es enorme, pero me parece que es adecuada. Va de 701 a 2,243 pesos por cada ocasión que lo hagan de esta manera. Y sobre lo que decías, mira, para 2020 se realizaron 3,449 millones de operaciones con tarjetas de crédito. Y eso pues ya implica un uso muy cotidiano. Bueno, existen más de 15 millones de operaciones con tarjetas de crédito y 30 millones de operaciones con tarjetas de débito al día en nuestro país. Entonces, esto ya busca beneficiar a los consumidores. Y se han detectado cuotas de hasta 6% por el uso de tarjeta de crédito. O sea, si me quieres pagar con tarjeta, te voy a cobrar 6% más, dice el establecimiento. Ahora, como cliente, también puedes decir, sabes qué, no quiero tu servicio, ¿no? Claro. Pero ya estamos entrando en un tema que no debería de llegar. Y para eso es esta iniciativa, ¿cómo va? Es que tienen muchas iniciativas en la Cámara de Diputados. Tienen las iniciativas presentadas por el presidente de la República el pasado día 5 de marzo. Tienen las que la oposición le están diciendo que están en la congeladora, que también son varias. Y a esto se suma la iniciativa que me vienes a contar. Esta ya está listada en el pleno para votarse esta tarde. O sea, ya pasó comisiones. Ya pasó comisiones. Si no se termina la sesión antes de las 8 o 9 de la noche, podríamos estarla votando hoy mismo y si no será en la siguiente sesión. ¿Cómo ves la temperatura de las bancadas para darle viabilidad a esta iniciativa? Yo creo que bien. Sí, ¿no? Bien. De hecho, aquí en la propia comisión se manifestaron a favor legisladores de otros partidos políticos. Del PAN, incluso. ¿Alguien se manifestó en contra? No, no veo que alguien haya estado en contra. Y tenemos aquí, por ejemplo, 12 millones de adultos mayores que reciben también su pensión universal y que utilizan una tarjeta de débito muchas veces para disponer de esos recursos. Eso también les va a beneficiar. O 12 millones también de jóvenes que a través de estas aportaciones de los programas sociales y becas tienen estos recursos en sus cuentas. Así que le va a beneficiar al pueblo de México, pero en especial a aquellos que reciben estos programas sociales. Entonces, ¿cuándo crees que tendría que estar siendo aprobada? ¿Hoy es posible? Si la sesión camina con velocidad, se puede aprobar hoy. Estuvo un poco apretada la discusión en el tema de la ley de protección civil y gestión de riesgos de desastres. Entonces, yo no entiendo a la oposición lo que establece en esta ley que ya se aprobó. Así es. Es que es el Consejo Nacional de Protección Civil, integrado por cerca de 50 personas, quienes van a tomar decisiones colectivas. Siempre se quejan de que es el país en el que una sola persona decide todo. Y en el momento que les presentamos una política de Estado, donde participan las 32 gubernaturas, donde participan secretarios del Gabinete Federal y el Presidente de la República, tampoco les gustan estas decisiones colectivas. Pero esperemos que la oposición también acompañe esta votación y cerrar el periodo con estos rezagos que tenemos, pero que esperamos que se puedan eliminar. Oye, ¿y si tú crees que todo lo que está ahí a discusión en la Cámara de Diputados, en la actual legislatura, la cual ya no le queda muchísimo tiempo, puedan desahogarse? Hay una ventaja, Juan. Se dio una reforma en nuestro país hace pocos años, para que todo lo no votado por el Pleno en esta legislatura pueda ser rescatado por la siguiente. ¿Pueda o deba? Pueda. Ellos tienen. Ah, ya. Pueda. Mira, la semántica. Sí, sí, sí. Es sutil, pero contundente. Pueda. Porque no podríamos obligar a la siguiente legislatura a que retome todo nuestro trabajo, pero sí pueden tomar esta decisión. Tienen seis meses, 180 días, para retomar los puntos que dejamos pendientes y así lo decían. Y las iniciativas que presentó el presidente en los que un minuto, Hamlet. Yo creo que se las vamos a dictaminar el 15 de abril. El 15 de abril. El 15 de abril. Pues estaremos ya muy pendientes. Hamlet Almaguer, diputado por Morena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos estamos viendo la próxima y escuchando la próxima semana. Gracias a ti, Juan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se vaya. Al regresarle tenemos las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Estará con nosotros Gracia Alzaga. Ella es vocera de la doctora Claudia Shemmam. Y también, ¿qué se mueve en redes sociales? ¿Qué está haciendo tendencia? Gracia Alvarado, directora de la agencia Prometeo. Pues estará con nosotros, así como el pintor José Luis Cuevas, el artista del deporte, para darnos a conocer la agenda deportiva de este fin de semana. Así que mucho, mucho todavía. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó hoy que se trate de un acto de injerencismo, pero eso sí aseguró que no coincide con la opinión del diplomático estadounidense. Andrea Meraz, qué gusto saludarte, no es injerencismo, pero yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones, yo tengo otros datos, yo no las comparto, dijo el presidente de la República. Muy buenas noches, Juan, así es, desde Coatzapalcos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece esta conferencia de prensa matutina y justamente habla del tema de la reunión que tuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y rechaza pues que este encuentro sea injerencista, ya lo mencionabas, pero sobre todo dice el presidente que si hubiera sabido antes le hubiera hecho esta siguiente recomendación al diplomático, escuchemos. Si hubiese preguntado de que iba a ir a la corte y que los iba a ver a los ministros, le hubiese yo advertido que tuviera cuidado, no nada más, pues de la cartera y de otras cosas, pero lo demás no hay ningún problema, o sea, cada quien, y no es injerencismo, o sea, y le tenemos mucho respeto y él ha sido muy respetuoso de la independencia, de la soberanía de México. Y justamente hace esta aclaración que de parte del gobierno de Joe Biden, también del ex embajador Christopher Landau, en el tiempo en el que Trump gobernó, también ha habido un respeto diplomático entre México y Estados Unidos, eso sí, recuerda que hay diferencias en el Poder Judicial y su gobierno, porque en ese órgano hay bastante corrupción, y justamente hace una crítica de estar al servicio del bloque conservador, y en esta ocasión, después de que se dio a conocer de la suspensión del juez que le otorga al gobernador de Nuevo León, Samuel García, un amparo en su beneficio. Esto fue lo que dijo el mandatario. Fíjese lo tendencioso de la actitud del Poder Judicial, yo no pertenezco como es de dominio público a ese partido a que pertenece el gobernador de Nuevo León, pero considero que es un abuso, un descaro, el Poder Judicial al servicio del bloque conservador. Y bueno, ya hasta el final de la conferencia de prensa matricina, el presidente pues indica que fuera subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, regresa a funciones dentro del gobierno, ahora es asesor de la presidencia en materia de salud, y justamente en este tema, pues dijo que habrá un nuevo programa, pues se va a llamar La Clínica es Nuestra, que funcionará como lo hace la Escuela es Nuestra, que es decir, crear comités para que en las clínicas de todo el país se les den los recursos directamente y que vayan justamente renovando o modificando, haciendo pues mejoras a la infraestructura, a la calidad, al servicio, que haya medicamentos, dice el presidente, pues es que, pues reconoce que este tema de salud y de garantizar el acceso al mismo está establecido en la Constitución, pero en estos momentos es letra muerta y es el sueño que pues que quiere llevar a la realidad, Juan. Muchísimas gracias, Andrea, y bueno, pues sí hablamos hace ratito con el doctor Hugo López-Gatell justo para preguntarle en qué consistía esta asesoría que da el gobierno federal en materia de salud y los pendientes que existen, pues los cuales nos estuvo platicando las estrategias para poder cumplirlos. Muchísimas gracias, Andrea, que tengas muy buena tarde. Hasta luego, un abrazo. Abrazo de regreso. Y bueno, seguimos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Laura Cardoso, la doctora Claudia Sheinbaum en el estado de Nuevo León, vaya que ha tenido actividades el día de hoy, ha tenido mítines, ha tenido encuentros, estuvo con empresarios y hasta el tiempo se dio para ir muy cerca de Santa Catarina, escalar y rapelear, que no es lo mismo, porque hay quienes nada más rapelean. Y eso pues cualquiera baja con la cuerdita asegurado, pero primero hay que subir. Eso lo hizo acompañada del candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey, de Mauricio Cantú. ¿Cómo? ¿Ya le diste a la doctora Sheinbaum de las vitaminas que tú te estás tomando para cubrirla o de dónde saca tanta energía? ¿Cómo estás, Juana? Así es, le voy. No, más bien que ella me pase la receta, porque cómo aguanta, ¿no? Oye, sí, muchas actividades. Y todavía voy a escalar, dijo. Sí, el otro día le pregunté que si no estaba cansada y me responde, estoy más fuerte que nunca, siendo así como pesas, ¿no? Sí, se ve, se ve muy bien, se ve muy bien, muy activa. ¿Cuáles fueron las actividades? Así ya a detalle, porque ya mencioné algunas, pero me parece que hay varias más. Sí, lo importante fue, bueno, todo es importante, pero esta mañana se reunió con empresarios de Nuevo León, les expuso ahí un proyecto para el establecimiento de 10 corredores industriales en la zona norte del país, de ganar las elecciones, y es que dice, hay una gran oportunidad para generar estos centros de atracción de inversión, y para eso se necesita tener un esquema de planeación a partir de vocaciones territoriales, es decir, destacar el potencial de cada zona y no solo estar, poner un centro industrial, nada más porque ahí te guste. Si bien los empresarios le manifestaron que en el país hay un ambiente de polarización, además de no estar de acuerdo en una reforma judicial, Claudia Shemoz le dijo que en todas las decisiones se deben poner por encima los acuerdos. Vamos a escuchar parte de lo que les dijo. Porque hay una enorme oportunidad de generar estos polos de desarrollo en el país, que nos permitan atraer estas inversiones, generar la infraestructura en estos lugares, pero además que en esos lugares sea donde se invierta en vivienda, en educación, en acceso a la salud, de tal manera que no ocurra como hasta cierto punto ocurrido en ciertas zonas del país, la zona metropolitana de Monterrey puede ser una zona en donde se hagan largos trayectos de viaje de los trabajadores, porque viven muy lejos del lugar de trabajo, o en donde no haya suficiente vivienda para poder garantizar una vida mejor a los trabajadores. Les presentó a los empresarios un resumen de su proyecto de nación, haciendo énfasis en la seguridad y destacó que hay dos factores a considerar, Juan. El primero, fortalecer los programas para dar mayores oportunidades de educación a los jóvenes, para que estos no caigan en la delincuencia, y el segundo, acabar con la impunidad. Vamos a escuchar. Seguir atendiendo las causas, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se va a mantener, pero no solo, vamos a hacer este programa de Jóvenes Unen a México, que la idea es poder intervenir, como lo hicimos en la ciudad, en las zonas de mayor incidencia delictiva. ¿Laura? Juan, también continuó con su gira por Nuevo León y encabezó, como bien dijiste ya, dos mítines, uno en Guadalupe y otro Escobedo, donde insistió que para fortalecer la democracia es necesario hacer una reforma electoral y que quienes conforman el INE sean electos por voto popular. Mañana continúa esta gira por Coahuila y posteriormente en Durango, y estamos de regreso el lunes en la Ciudad de México, Juan. Y aquí nos vemos el lunes en la Ciudad de México, y mañana nos escuchamos en Radio Tempranito. Laura Cardoso, pues ahí están esas vitaminas que sí, para estar cubriendo las actividades de la doctora Claudia Siema, aunque se te requieren, Laura. Está muy bien, ya me las tomo a tiempo, a horario y con gusto. Nos escuchamos mañana, ¿verdad? Por supuesto, hay conferencia temprano, nos enlazamos contigo. ¿Dónde será la conferencia, me dices? En Saltillo. En Saltillo. Bueno, muchísimas gracias, Laura Cardoso, que tengas bonita noche. Abrazo, buenas noches. Abrazo. Nos vemos ahora con las actividades de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Galvez, quien ya, antes de ir con Xochitl Galvez, no, vamos directo con Xochitl Galvez. Fíjese usted que la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México rechazó la posibilidad de aceptar la ayuda en su campaña del grupo español ultraderechista Vox. La aspirante presidencial dijo que con Vox, dijo que ni a la esquina iría. Pues esto, vamos a escuchar, vamos a escuchar parte de ello. No comparto nada con ese partido, no tengo ninguna visión positiva. Pero aquí pasan de que soy trotskista espantosa de izquierda a que soy ultraderecha. Pónganse de acuerdo, ¿por dónde me quieren atacar? O sea, cuando le convenía la derecha ultraderecha que estaba impulsando un candidato, pues era yo la trotskista, era el espanto de izquierdosa, ¿no? Y ahora cuando me quieren atacar, me quieren acusar de derechista. No soy ni una ni la otra. No soy una mujer de derecha, no soy una mujer radical en nada. Soy una mujer que es capaz de hacer inclusión. No voy a ir con Vox a ningún lado, no. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la candidata por la fuerza, por la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Galvez. Israel Aldave, me enlazo contigo. Muy buenas tardes. ¿Israel? Sí. Buenas tardes, voy contigo. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes, soy la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez. Llegó, Juan, que tenga algún vínculo o relación con la ultraderecha española a través del partido Vox de Santiago Abbas. Sí, lo acabamos de escuchar, acabamos de escuchar justo lo que dijo. No, justamente eso, Juan. Que no es ni de un lado ni del otro, ¿no? Sí, Juan, que no es de un lado ni del otro. Ella dice que pinta su raya, que no es ni de ultraderecha y tampoco de izquierda, que es de centro, más bien así se le decidió Galvez Ruiz. Se comentaba que hace unos cuantos minutos se encabezó aquí en la plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la ciudad, un mitin en donde estuvo acompañada del candidato a jefe de gobierno, Santiago Taboada. Aquí Galvez Ruiz, pues, volvió a insistir en el tema de la inseguridad. Dice la aspirante presidencial de la oposición que, pues, no hay muy buenos resultados en la materia, a pesar de que la aspirante oficialista de Morena, Claudia Sheinbaum, no lo diga así a los ciudadanos. La misma que, de acuerdo a las cifras que ella tiene, el 80% de los capitalinos no vive seguro aquí, en la Ciudad de México. Juan, el reporte. Israel, muchísimas gracias. ¿Dónde va a estar mañana la candidata? Va a estar en el estado de Oaxaca, si este fan que va a sostener dos eventos, ahí uno tiene que ver con la salud, uno en materia de salud, ya por la tarde en Tehuantepec, un encuentro con la militar. Muchas gracias, Israel. Ay, que te pase Laura Cardoso, que está cubriendo las actividades de Claudia Sheinbaum, las vitaminas para poder seguir dándole a esta campaña electoral. Te mando un abrazo y nos escuchamos mañana temprano. Por supuesto, Juan, estamos muy pendientes. Volvemos. ¡Gracias! 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 Solo siete de la tarde con treinta y ocho minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y muchas gracias, gracias al Saga, ella es vocera de la doctora Claudia Sheinbaum, por estar aquí esta tarde para hablar de los ejes de los compromisos de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, las cien propuestas que dio a conocer aquel viernes en el local capitalino con el que inició su campaña. Y bueno, el día de hoy en Nuevo León, en Monterrey, presentó uno más de ellos. Gracias, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, querido, pues aquí para hablar un poco de todas estas propuestas que han salido, no nada más una vez por semana, creo que a veces la doctora, perdón, ahí va, ya, la doctora de repente nos agarra en curva porque a veces presenta dos propuestas, o sea, dos ejes de la agenda, dos veces por semana, el lunes va a presentar el tema de salud, ya presentó uno que es prosperidad compartida, tema de mujeres, seguridad, economía, educación, y la verdad es que, lo decías hace rato, ¿no? Seguirle el paso está cañón. Hoy la vimos montar una, ¿cómo dijiste nada, Jaikín? Era... No, es escalar y luego... Escalar. Hay que rapelear porque hay que bajar lo que uno subió, pero lo ideal para los montañistas, porque luego les dicen alpinistas, gracias a mí, no me gusta ese término, porque, pues, alpinista es el que va a los Alpes, pero aquí vamos a la Sierra Madre Occidental o a la Sierra Madre Oriental o a otras montañas. No, y ya quisiera yo hacer eso. Y no son Alpes, entonces son montañistas, hay quienes nada más suben a la montaña por atrás, no por la parte rocosa, y la bajan con una cuerda, se llama rapelear, y los deportistas de alto rendimiento... Oye, ¿sabes mucho de eso? ...es que yo lo hacía cuando era joven. Ah, con razón, con razón. Cuando era joven y corrioso. Ya. Oye, gracias, pero bueno, ahí está en Nuevo León la doctora Claudia Sheinbaum. Háblanos de los ejes que presentó el día de hoy. A ver, estamos hablando de, yo creo que el tema de prosperidad compartida... ¿Qué significa prosperidad compartida de entrada? Pues engloba todo, o sea, es decir, la doctora ha presentado seguridad, o sea, con los ejes muy concretos, seguridad, economía, educación... Salud. ...pero prosperidad... Salud va a ser la próxima semana. Spoiler, es decir, el lunes. Sí. Pero realmente prosperidad compartida engloba todo. Es decir, si tú escuchas, lees y ves el documento de las 100 propuestas, ahí específicamente prosperidad compartida habla de la inversión, de economía, de seguridad, de educación, hasta de la conectividad. Y la conectividad no nada más hablamos de Wi-Fi, hablamos de conectividad, aeropuertos, trenes de pasajeros, trenes de carga, carreteras, puertos, porque la conectividad engloba todo, ¿no? Entonces, yo creo que estar en Nuevo León, presentar estos temas de prosperidad compartida, pues, aparte, yo creo que parte del eje de la cuarta transformación. Es decir, no nada más es la inversión, la economía, sino realmente algo que va a hacer que México continúe, pues, a cortar las brechas de desigualdad. Ahora, ahí está, y la verdad es que suena muy bonito. Y me parece que una propuesta política que no sea una propuesta que tenga idealismo y que tenga estas esperanzas, pues, sin ellas no funcionaría. Pero para que se materialice, están los cómos, Graciela. Exactamente. A ver. Sí, 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 a ver, pero tú dime un tema y a ver si la cacho. Por ejemplo, hablamos de salud la próxima semana cuando presente ese eje la doctora Claudia Schemann, pero hay uno que es fundamental y en el cual hay un rezago histórico, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que es atención a las mujeres. Sí. Que es atención a las mujeres, y se oye muy así en general, pero no es la misma atención la que necesita una niña que un adolescente. Totalmente. O que una persona mayor. Ahora, nos vamos más allá de las edades y no es la misma atención la que necesita una madre buscadora que una mujer trabajadora cuyo salario está siendo menos remunerado que el de un hombre que lleva a cabo la misma función. Sí, totalmente. Estamos hablando de un universo gigantesco. A ver, dentro de la propuesta de República Day para las Mujeres, la doctora tiene 11 puntos clave. Yo me voy a enfocar en los más, por lo menos en los que a mí me mueven mucho más, que es la creación de un sistema nacional de cuidados. Es decir, reconocer que las mujeres históricamente son las que han cuidado y poner al centro los cuidados desde el Estado para decir, bueno, ok, hay que reconocerlo y al mismo tiempo poder combatir para poder cerrar las brechas de desigualdad para basarnos en, lo decían muy bien, bueno, es que cómo atienden las causas. Bueno, con educación, con salud, con vivienda, con disminuir la violencia contra las mujeres, o algo que hizo en la Ciudad de México fue el programa SOS. Tres puntos importantes. La línea 765, SOS para las mujeres, la creación de senderos seguros, la creación de especialidades, digo, de fiscalías especializadas, y al mismo tiempo podemos decir, en los resultados la doctora disminuyó un 45% los feminicidios. Si lo logró en la Ciudad de México, ¿por qué no lo puede lograr en todo el país? Ahora, para saldar una deuda histórica con las mujeres, del norte va a ser un centro de educación inicial para las mujeres jornaleras y las mujeres de la maquila. Una cosa más. Las mujeres de la maquila. Tenemos ahí una deuda histórica, perdón, Gracia. Sí, dale, dale. Estás inspiradísima, pero es que tocas un tema que para mí es muy importante y usted que nos está escuchando seguramente también, y no podemos dejar de recordar lo lamentable que sucedió en Ciudad Juárez con las mujeres trabajadoras de empresas maquiladoras, víctimas de feminicidios que no fueron investigados por un asunto de dinero, de costo. ¿Por qué? ¿Cuánto dinero ganaban estas mujeres maquiladoras? Póngale usted un salario de 4 mil pesos al mes, la que mejor le pagaban. No, no. Digamos, eso es lo que ganaban. ¿Cuánto cuesta investigar un homicidio, un feminicidio? Estamos hablando de en aquel entonces 80 mil pesos. Entonces, de acuerdo a esta tasa con la que el modelo neoliberal determinó cuánto valían las personas, pues decidieron no investigar. Exactamente. Porque costaba mucho dinero. Y ya cuando se hizo mediático y ya cuando hubo una denuncia a nivel nacional e internacional, ya salía más caro no investigarlas, pero ya fue demasiado tarde. Ahí hay un rezago muy importante que tiene que ver con un asunto también cultural, gracias. Y si la cuarta transformación no es cultural, entonces no puede ser, ¿eh? No, totalmente. ¿Cómo le van a hacer con ese tema? Totalmente, totalmente. A ver, yo creo que, y el presidente lo ha dicho muy bien, ¿no? La gente, con esta revolución de las conciencias, con esta politización del pueblo de México, realmente se han logrado cosas impresionantes, porque ahora sí que ya no nos pueden mentir. Ya inclusive el despertar de las mujeres, el despertar de este movimiento, todo ese movimiento que ha venido desde que se destapó la cloaca de todos los feminicidios que existían en el país a partir, bueno, desde antes, pero a partir de la visibilización de lo que hizo el gobierno de Felipe Calderón con la supuesta guerra contra el narcotráfico. Y hay gente que nos dice, y seguramente la gente que nos está escuchando y que no está de acuerdo dice, bueno, pero ¿para qué mirar al pasado? Yo te diría, claro que es importante mirar al pasado. ¿Por qué es importante mirar? Pues para reconocer todo lo que no se hizo. A ver, mirar al pasado implica no responsabilizarse del presente. Porque si hay asuntos de seguridad que se tienen que atender urgente en el país, en buena parte del territorio. No en todo, pero sí en buena parte del territorio. Chiapas, Guerrero, lo que está sucediendo en Guanajuato, lo que está sucediendo en Zacatecas. Dicho acá, Sinaloa, sí. Independientemente de quién gobierne el Estado. No tiene que haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno. Entonces decir que fue de antes significa evadir la responsabilidad del presente. No, para nada, pero sí es reconocerla, avanzar a partir de lo que no se hizo y decir, bueno, esto es lo que no se hizo, esto es lo que se está haciendo, pero evidentemente hay un rezago. Hay un rezago que no depende en su totalidad de la cuarta transformación y del presidente. Es decir, sí, y no nada más en temas de seguridad, en temas de economía. Sí, el sexenio de Felipe Calderón se endeudó tanto por ciento y existe una deuda que no se ha saldado. En el sexenio de Enrique Peña Nieto lo mismo. Pues López Obrador no tiene una varita mágica para desaparecer todos los problemas. Pero sí la responsabilidad a partir del primer día que funcionó como presidente de la República después de rendir protesta, pues de resolver estos problemas. Totalmente, y jamás se ha evadido. O sea, y hay avances impresionantes en materia de seguridad, en materia de economía, en materia, bueno, vamos a ponerlo así, en materia de seguridad se han disminuido los homicidios dolosos. Y yo sé que es muy difícil el poder decir, bueno, se han disminuido, sí, pero existe todavía los problemas de violencia, pues claro, no se disminuyen en un día, ¿no? Hablando de la violencia contra las mujeres, inclusive hasta de la percepción de seguridad, ha disminuido la percepción de inseguridad en este país desde el sexenio de Felipe Calderón. Y eso no por datos del gobierno de la Cuarta Transformación, por datos que se levantan todos los días para saber qué es lo que piensa la gente. ¿Quién levanta estos datos? El Inegi, creo que también a nivel internacional, el Coneval, por ejemplo, en la disminución de la pobreza, 5 millones de personas salieron de la pobreza extrema y 8 millones de la pobreza. Entonces, claro que hay que reconocer esos avances, claro, también reconocer lo pendiente, y creo que por eso mismo las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum parten de reconocer lo que no se hizo durante 80 años en los gobiernos no liberales, lo que se hizo durante estos seis años en el sexenio de López Obrador y lo que va a hacer ella en su sexenio. Y lo que hace falta hacer también. Gracias, de eso seguiremos hablando. Espero que muy pronto, a ver si la próxima semana vienes a debatir en jueves. Ojalá me invites. La invitación siempre está abierta con las vocerías de las otras candidaturas, la vocería de la ingeniera Xochitl Galvez y la vocería de Jorge Álvarez Váñez. Mientras tanto, gracias, muchísimas gracias. Qué gusto conversar contigo. Y nos vamos justo a las actividades del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Váñez, Óscar Zúñiga. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente al señalar que la única alternativa seria y congruente para cambiar la estrategia fallida de seguridad y ponerle fin a este horror en el que está asumido el país es el Plan Nacional de Pacificación, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Váñez, resaltó que se tiene la estrategia adecuada en su fuerza política y saben cómo hacerlo. Esto al solidarizarse con las y los policías de Campeche sobre los recientes acontecimientos, pues están abandonados por una clase política mediocre, corrupta y cobarde. Y un ejemplo de ello dijo que sin lugar a dudas la actual gobernadora, si a eso se le puede llamar gobernadora. Escuchemos. Tengo todo el respaldo, toda la solidaridad con las policías, con los policías. He venido diciendo a lo largo de esta campaña que hay que dignificar las condiciones en las que trabajan los policías, que merecen mejores sueldos, mejores equipamientos, mejores uniformes y que están abandonados por una clase política mediocre, corrupta, cobarde. Y bueno, aquí tenemos la mejor muestra con lo que ha hecho la gobernadora del Estado. Si a eso se le puede llamar gobernadora, porque ni vive aquí. Lo anterior, Juan, al reunirse con la comunidad de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública de Campeche, donde indicó que las candidatas de la vieja política representan la continuidad del modelo fallido y ellos, como parte del México Nuevo, el cambio colectivo hacia la paz que tanto anhelan todos los mexicanos. Juan, el reporte. Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga. Entonces, a ver, recuérdanos. ¿Dónde va a estar el candidato mañana? Posiblemente se vaya para Puerto Vallarta. Allá estará precisamente este sábado. Y bueno, aún no se sabe qué actividades pueda tener el domingo. Sin embargo, bueno, pues como todos sabemos, se estará reuniendo con su militante de Puerto Vallarta. Allá en un estado gobernado justo por Movimiento Ciudadano, por el gobernador Enrique Alfaro, que eso no quiere decir mucho, porque desde un principio, desde que destaparon, pues con unas cartablancas, a Jorge Álvarez Maynes como candidato a la presidencia, Enrique Alfaro, pues mostró no estar muy de acuerdo, o más bien muy en desacuerdo con esta decisión. Pues allá estará en Puerto Vallarta. Será interesante ver el músculo que muestra Movimiento Ciudadano en este estado mañana, durante la visita de Jorge Álvarez Maynes, a ver cómo operan ahí en Movimiento Ciudadano. Me dará mucho interés conocer tu reporte y que me digas cuántas gentes asistieron a los eventos del candidato. Exactamente, sobre todo, Juan, hay que recordar que las últimas veces que estuvo tanto en Jalisco como en Nuevo León, bueno, pues prácticamente la gente ha sido muy poca. Así es, así es. Muchísimas gracias, Oscar. Abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Grecia Alvarado, directora de la Agencia Prometeo. Qué gusto saludarte como cada viernes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimo gusto estar en este espacio y con el auditorio. Pues el gusto es nuestro para que nos des a conocer cómo ha sido el comportamiento de las candidaturas a la Presidencia de la República en redes sociales durante esta semana. Pues fíjate que hubo una disminución en alcances. ¿Y por qué fue esto? Fue de forma general por una dispersión en el interés de los internautas en otros temas más macro. Digamos que todo el interés se fue en temas nacionales. A pesar de esto, Claudia, pues lleva la delante. ¿Cómo qué temas fueron de más interés de las...? Es que ya avanzamos las campañas, ya llevamos no formalmente muchos meses en ellas, no podemos tener como que digamos el mismo frenesí todos los días en cuanto a temas electorales, pero ¿qué temas fueron de atención de los cibernautas? Por ejemplo, la ley antimigrantes de Texas. Claro, la SB4. Exacto, generó muchísima controversia. También otro tema que ha estado desde la semana pasada y esto es un tema más social, Kate Middleton. Claro. Y bueno, hoy ni se diga, ¿no? Exactamente. Hoy ni se diga, como se lo informamos al inicio de este espacio, dio a conocer que padece cáncer y que está bajo atención médica. Así es. Bueno, las candidaturas, ahora sí, ¿cómo les fue? Pues Claudia lleva la delantera con más de un billón de impresiones a Xochitl Galvez y 32% de su conversación está en Twitter, en TikTok y en Facebook. Recordemos que Facebook es una de las redes sociales más conocidas, más usadas y que tiene mucha, pues... Punch, ¿no? Mucho punch con los electores. Exactamente, sí. Es muy utilizada con temas electorales. Bueno, pues ahí fue parte de todo este entramado hace algunos años de Donald Trump con el Cambridge Analytica, ¿no? Principalmente en Facebook hasta llevaron a su dueño a una corte. Correcto. Xochitl tiene nada más un por ciento en Facebook y ochenta por ciento en Twitter. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por todo el tema del café? ¿De las tazas de café? A ver, había unas tazas de café presuntamente de una de estas marcas muy famosas, la de la Sirenita, que tenían el nombre de Xochitl, pero luego, dime si me equivoco, Grecia, esta empresa dedicada a proveer el café se deslindó. Entonces fueron unas que hicieron ahí de manera artesanal, podríamos llamarlo, ¿no? O apócrifas. Exactamente. O piratas. Y de hecho, todo este movimiento le generó una conversación negativa y la, digamos, respuesta o el movimiento de Claudia Sheinbaum posteando, tomando un café en una de estas grandes cadenas que el café cuesta muy poco, fue maravilloso. Creo que fue un gran acierto. Ok. Oye, ¿y a Jorge Álvarez Maínez? Pues irrelevante. ¿De plano? Continúa irrelevante y con un alcance muy pequeño. A pesar de todo lo que hizo la semana pasada con sus spots de estar en contra de algunos políticos, sigue siendo irrelevante. Oye, pues esto, ¿hay manera de que levante? ¿Qué necesitarían hacer, cambiar? ¿Es la estrategia en redes sociales? ¿Es la manera en la que están posteando? ¿O tiene que ver con un reflejo de lo que marcan las encuestas? Pues supongo que es una combinación de todo, pero también él se está quedando mucho en una cuestión muy interna, o sea, visitando universidades, nada muy vistoso. Ya. Oye, y en cuanto a crecimiento de las redes sociales, en cuanto a nuevos seguidores, ¿cómo van? Claudia tuvo un mayor crecimiento por TikTok y por Facebook. Y en TikTok, por un video que subió, le regalaron uno de estos patitos que se ponen en la cabeza que están muy de moda, kawaii. Sí. Y eso fue lo que le levantó muchísimo. Los seguidores. Ya veremos cómo le va en redes sociales con esto de que entre miles de actividades que tuvo el día de hoy se fue a escalar con el candidato Mauricio Cantú a la alcaldía de Monterrey, se fue a escalar y a rapelear. Muchísimas gracias, Grecia. Gracias a ti. Y bueno, ya que estamos hablando de escalar, nos vamos a los deportes. José Luis Cuevas, pintor, artista del deporte, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo a la audiencia de Grupo Fórmula, listos para lo que va a ser un fin de semana deportivo sumamente interesante. Si bien es cierto, no hay Liga MX, sí hay final de la CONCACAF donde se estará llevando a cabo el México contra Estados Unidos en Arlington, Texas. Después de que ayer Estados Unidos ganara en tiempos extra tres goles a uno a Jamaica y México ganara en tiempo regular tres goles a cero a Panamá. Se espera que este domingo sea una buena entrada, siete quince de la noche tiempo del centro de México el partido. México no ha ganado la CONCACAF Nations League que Estados Unidos tiene dos títulos, así que es momento de ganarlo para el equipo de Lozano y hoy por la noche la calificación en la Fórmula Uno porque será mañana a las diez de la noche tiempo de México en Australia que se lleva a cabo la tercera carrera de Fórmula Uno. Así que estaremos más que atentos a lo que suceda precisamente con Checo Pérez que hoy fue octavo en las primeras prácticas libres. Pues muchísimas gracias pintor, artista, el deporte. Nos estamos escuchando a ver si tengo el honor de escuchar tu linda voz en fin de semana en la mañana temprano uno de estos días. Venga, Juan. Te extraña mucho mi equipo. Jonathan Amador el coordinador editorial dice que extraña que extraña ver tu voz. Abrazo, abrazo a todos ahí en la producción. Abrazo, pintor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Fíjese usted que antes de despedirnos le doy a conocer que una jueza de distrito admitió a trámite el juicio de amparo que interpuso Mario Aburto Martínez quien busca revertir la determinación de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra los servidores públicos que presuntamente lo torturaron. Le agradezco que nos haya acompañado. Mañana de este tema le voy a seguir hablando en radio y en tele tempranito lo espero en punto de las 7 de la mañana en Radio Fórmula en Telefórmula buscaremos al abogado de Mario Aburto a ver si podemos conversar con él. Antes mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz lo espera en Telefórmula hoy a las 10 de la noche. Mientras tanto también ya lo sabe es viernes ya iniciaron las vacaciones de Semana Santa Si va usted a manejar en carretera tenga mucho cuidado no lo haga cansado y revise bien su vehículo y sobre todo pórtese bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.